Cómo yo siento estar contigo Cómo yo vuelo al pasar Cómo yo quiero ser tu amigo Cómo yo quiero ser tu mar Cuando llegaste a mi vida Y me entregaste tu mirar Yo siento tantas, tantas cosas Que no se pueden explicar Yo te amo desde siempre Con tu encanto, con tu edad Eres ángel del pasado Eres luz, eres mi paz Yo te siento en todas partes Yo te encuentro al despertar Y puedo mover al mundo entero Para verte en libertad Yo quiero ver abrir tus alas Yo quiero verte caminar Y así cruzar este sendero Para que aprendas a volar Yo te amo desde siempre Con tu encanto, con tu edad Eres ángel del pasado Eres ángel del pasado Eres luz, eres mi paz Y yo te amo desde siempre Y yo te amo desde siempre Con tu encanto, con tu edad Eres ángel del pasado Eres ángel del pasado Eres ángel del pasado Eres luz, eres mi paz Mi pasión, mi libertad Tú eres mi felicidad Y yo te amo desde siempre